6, 7 y 1 Dame 5, 6, 7 y 1 3, 3, 2, 6 y 7 y 1 Dame Dicho en paz 7 y 1 5, 6 y 7 y 1 Pamela 1 3, 3, 3, 4 5, 6 y 7 y 1 3, 4, 5, 6 y 7 y 1 más loco, y 5, 7, fácil y cambios, y 5, 6, 7, y 1, 6, eso es tuyo, y 1, 3, 5, 7, 1, dame, enchufa para arriba, 1, 3, 5, 6, para arriba, y 1, 3, para allá, y 1, otra vez, enchufa para arriba, a la izquierda, para allá, eso, y dame, 1, 2, 1, 3, 5, 6, cae arriba, 1, 3, 5, 7, y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 5, 6, 7, y 1, camina, 5, 6, 7, y 1, 3, para los hombros, y 1, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 5, 6, 7, y vacíala 5, 6, 7, y boom Otra cosa, los chicos Los chicos cuando van a girar al centro Lo importante, en la parte final 5, cuando voy a hacer el miro 5, 6, 7, voy a ir al centro 5, 6, 7 No puedes girar por fuera si no chocas con la otra chica que viene esta semana Vacíala y voy al centro Centramos los 3 y salimos Abriendo la puerta Y 5, 3, 5, 6, 7, y 1 3, 5, 6, 7, y 1 3, camina 5, 7, y 1 2, 3, 5, 6, 7, y hago 1, 3, tiro, tiro, tiro Y 1, abro 5, 6, 7, vacíalo Y aboto, al centro Abro y 1, eso bien 5, 6, 7, y 1 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 1, abro y 1 Eso es Ah, otra cosa Otra cosa